La libertad y la extradición de Facundo Fones Guala y la desmilitarización de la provincia de Río Negro en la zona donde están los pueblos indígenas del pueblo Mapuche. Nos juntamos en Callao y Corrientes, hicimos unas actividades ahí y después nos vinimos acá a la Casa de Río Negro. Y bueno, queríamos presentar una nota en la Casa de Río Negro pidiendo la no extradición de Facundo Fones Guala y la liberación. Pero con los hechos ocurridos últimamente, bueno, también incluimos la pasta de represión al pueblo Mapuche y basta, basta, basta por favor de criminalizar a los que luchan por sus derechos ancestrales. Da muchísima tristeza tener una ministra de inseguridad como la que tenemos. La ministra tendría que dar un paso al costado y el presidente de la Nación tendría que pedirle urgentemente la renuncia. No puede tener en su equipo, él que se ufana mucho de decir que hay gente muy profesional, gente muy preparada. La verdad que la ministra de inseguridad no ha demostrado eso. Siempre, siempre ha dicho que se las van a ver con nosotros. Y esto del enfrentamiento entre los Mapuche me hace acordar del Pante de Río Redón cuando decían que en realidad lo que había pasado era que los piqueteros se habían enfrentado entre ellos y se mataron entre ellos.